Muchas gracias a los organizadores, a Podemos por organizar este evento y bienvenidos a todas y a todas para trabajar por la paz ante el grave riesgo que vive la paz mundial. Ucrania ya es un conflicto estancado, no hay solución militar, no hay vías de trabajo diplomática y afirmamos que la invasión ha sido una acción de fuerza contraria al derecho internacional, igual que la expansión de la OTAN hacia el este está en el origen del conflicto. Cada día es mayor la implicación de la OTAN, ahora ya con el descarado anuncio de despliegue de armas nucleares tácticas sobre el terreno y la guerra está teniendo un inmenso coste para la población ucraniana pero también para los distintos pueblos de Europa y otros lugares del mundo. Un conflicto nuclear que implica una potencia nuclear a las puertas de su territorio es evidente que no va a acabar con una derrota salvo riesgo de conflicto nuclear e intentos de negociación ha habido desde el primer momento. Simplemente en el primer mes de la guerra hubo hasta seis rondas de conversaciones entre las partes. El 21 de marzo se anunció un acuerdo en cuatro de seis puntos de negociación. Ucrania incluso estuvo dispuesta a renunciar a entrar en la OTAN y el Reino Unido lo impidió, bloqueó esa opción. En julio se firmó un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la salida de cereales y hasta el 9 de enero de este año ha habido hasta 36 acuerdos de intercambios de prisioneros. Es decir, ha sido imposible un alto el fuego y un de hostilidades porque se ha impedido. Denunciemos la estrategia para impedir una solución diplomática para este conflicto. Un año después estancados los frentes es la hora de negociar para dar garantías de seguridad a Ucrania y a Rusia y para garantizar la neutralidad de Ucrania y prevenir futuros conflictos. Más esfuerzos diplomáticos por parte de las organizaciones a las que les incumbe Naciones Unidas y la OSCE y menos intervención de la OTAN. Ayer el Parlamento Europeo aprobó otra vez solicitar el envío de más armamento y ni una sola palabra en esa resolución sobre apertura de diálogos de paz. La Unión Europea carece de política de paz para Ucrania y de la más mínima voluntad para alcanzar la paz. Las iniciativas de paz han surgido todas fuera de las fronteras europeas. El presidente Lula, el presidente Petro, Manuel Antonio López Obrador, la República Popular China, Turquía, iniciativas presentadas ante las Naciones Unidas y por eso es importante la declaración de paz que nos convoca en este encuentro y por eso es importante redoblar los esfuerzos de la sociedad civil en Europa, de las fuerzas de izquierda, porque solamente de esta manera conseguiremos que los gobiernos europeos se pongan a lo que tienen que hacer, a la construcción de la paz en nuestro continente y acabar con esta guerra que por supuesto que se puede detener. Muchas gracias a todos y a todas.